Mi nombre es Paolo Cordano, soy artista plástico. Para mí el arte lo es todo, es una pasión, es una búsqueda incansable, es algo muy íntimo, es algo maravilloso. Mi pieza está desarrollada con la técnica de collage y de veladuras. Mi pieza está basada en la cosecha del maíz porque es unión exactamente del cielo, alimentando con agua la tierra y el brújulo es este maravilloso arte de alpaca. Lo que quiero comunicar es la simbiosis que existe en el altiplano de la gente con la alpaca, el amor que se le tiene. A mí me parece que uno está haciendo un trabajo excelente y es una iniciativa que deberían limitar otras empresas. Música